Bueno, esta es mi reflexión del mes de los pixeles. Este, creo que este mes o esta actividad nos ayudó a poder identificar cómo nos sentimos emocionalmente en el día. Y creo que eso es algo muy importante ya que te ayuda a mejorar o entender por qué te sientes así. Por ejemplo, cuando estás triste, saber el por qué estás triste y cómo poder estar feliz o tranquilo, ¿no? Cuando estás muy emocionado, pues identificar por qué exactamente estás emocionado. Cuando estás estresado, frustrado, enojado, etc., puede ser por el colegio o así. Así te ayuda a decirte a ti mismo lo que te pasa y poder arreglar ese problema.